que pena me vas a verte tan triste y tan solo después de volar tan alto que duro es caer no te puedes quejar la vida te amado de todo tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder qué sorpresas nos viene el destino tú te fuiste a encontrar otro nido hoy regresas, busquen un abrigo que no te daré mírame, no soy la misma de antes estas sonrisas por alguien que quiero morir mírame, es un placer saludarte hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz mírame, no soy la misma de antes estas sonrisas por alguien que quiero morir mírame, es un placer saludarte hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz tan feliz de Culiacán, Sinaloa Gracias.